Celebramos la fiesta de los Reyes Magos, la epifanía del Señor, la manifestación de Dios a los pueblos. Acompáñenos. Salve María, estimados amigos de los heraldos del Evangelio México. En las Sagradas Escrituras nos encontramos a Dios muchas veces comunicarse a los hombres por medio de señales en la naturaleza. La brisa de la tarde en el paraíso cuando conversaba con Adán. El arco iris después del diluvio con Noé. La salsa ardiente con Moisés. La diáfana nube de San Elías, etc. En su propio nacimiento, él quiso usar de una señal en el cielo, la estrella de Belén. ¿De verdad era una estrella que los guiaba a los Reyes Magos? Santos y doctores y teólogos se interesaron en esta pregunta. Hoy se comenta que la estrella fue la unión de dos astros, Júpiter y Saturno, etc. Santo Tomás usó cinco argumentos de San Juan Crisóstomo para resolver el tema de la estrella. Primero, él decía que esta estrella siguió un camino de norte a sur que no es lo común en las estrellas. Segundo, ella aparecía no solo de noche, sino también durante el día. Tercero, algunas veces ella aparecía y otras se ocultaba. Cuarto, no tenía un movimiento continuo, avanzaba cuando era preciso que los magos caminasen y se detenía cuando ellos debían detenerse, como la columna de nubes en el desierto. Y quinto, él comentaba, Santo Tomás, la estrella mostró el parto de la Virgen no solo permaneciendo en lo alto, sino también descendiendo. Pero si ese astro no fue propiamente una estrella, ¿qué era? Según el propio Santo Tomás, todavía citando a San Juan Crisóstomo, dice que podría ser. El Espíritu Santo, así como apareció en forma de paloma sobre nuestro Señor en su bautismo, también apareció a los reyes magos en forma de estrella. Un ángel, el mismo que apareció a los pastores, apareció a los reyes magos en forma de estrella. Una especie de estrella creada aparte de las otras, no en el cielo, sino en la atmósfera próxima a la tierra y que se movía según la voluntad de Dios. Como solución al misterio de la estrella de Belén, Santo Tomás afirmaba ser más probable y correcta esta última alternativa, es decir, que fue una estrella creada por Dios. De cualquier forma, tenemos la seguridad de que esa estrella continúa brillando, no solo en lo alto de los árboles de Navidad, sino principalmente en el alma de cada cristiano, al conmemorar la luz nacida en Belén para iluminar los caminos de la humanidad. ¿Cómo eran los reyes magos? Pesebres y pinturas los representan en general como hombres de edad madura. La iconografía corriente presenta a Gaspar y Melchor de raza blanca. El tercero Baltasar, un gigante de ébano. Santo Tomás dice que esos magos eran reyes. Y San Juan Crisóstomo opina que esos reyes magos que vinieron del oriente para adorar al niño Dios son los filósofos de los caldeos, hombres muy considerados en su país. Sus reyes y príncipes buscaban su consejo a causa de su ciencia. De este modo, fueron los primeros en ponerse al tanto del nacimiento del Señor. La Sagrada Escritura nos narra lo siguiente por el evangelista San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y todo a Jerusalén con él. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino de pronto a la estrella. El rey Herodes, que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima donde estaba el niño. Al verle la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mierra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volviera a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Los reyes magos le ofrecen oro, incienso y mierra. El oro es muy apropiado para un rey. El incienso suele ser presentado en sacrificio a Dios. Y la mierra se usa para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Así pues, los reyes magos proclaman por sus simbólicos regalos quién es aquel a quien adoran. Y aquí el oro es un rey. Y aquí el incienso es un dios. Y aquí la mirra es un mortal. Por nuestro lado, como decía San Gregorio Magno, ofrezcámosle oro al Señor, confesando que reina en todas partes. Ofrezcámosle incienso, proclamando que habiendo nacido en el tiempo, es Dios desde antes de todos los tiempos. Ofrezcámosle mirra, reconociendo que aquel a quien creemos impasible en su divinidad, también ha sido mortal al asumir nuestra carne. Pidamos a los reyes magos, cuyos restos se veneran en la Catedral de Colonia en Alemania, que nos obtengan las mejores gracias para este año que está comenzando. No se olviden de suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle like, dejar sus comentarios y sobre todo compartir. Salve María.